Hey, hey Todos se van a parar para solo disfrutar Una noche de placer vamos a enloquecer Esto es todo es una locura y estamos a la altura Con el ritmo de las olas bailo yo a cualquier hora Yo te invito a mi evento, detengamos un instante El tiempo sobre la luna yo me siento con ella Anochezco, yo te invito a mi ritual, congelemos el reloj un momento Vamos allá Todos se van a parar para solo disfrutar Una noche de placer vamos a enloquecer Esto es todo es una locura y estamos a la altura Tu mirada y la mía se cruzan y atrapan No dejemos que nadie nos robe esta aventura Déjate llevar por las fantasías de la vida Vamos a viajar sobre comidas todos los días Bailemos este ritual donde nos podremos encontrar Yo te invito a bailar para las penas así es sacar Un ritmo de la vida Un ritual Gracias por ver el video.